A través de un reporte al 911, elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Tlaxcala aseguraron a Braulio Julián N., de 18 años de edad, quien fue señalado como presunto responsable de violencia de género y lesiones contra una persona del sexo femenino en la colonia Ocotlán, perteneciente al municipio de Tlaxcala. Ante esto, el implicado fue asegurado y puesto a disposición de las autoridades ministeriales correspondientes, quienes determinarán su situación legal. Dos hombres de aproximadamente 40 años de edad perdieron la vida luego de ser atacados a balazos, mientras circulaban a bordo de un vehículo sobre la autopista Tlaxcala-Puebla, esto en los límites de la comunidad de San Diego-Metepec, perteneciente a Tlaxcala. De acuerdo a datos preliminares, los cuerpos fueron hallados durante la noche de este jueves, cuando automovilistas reportaron la presencia de un vehículo color gris varado por la vialidad. Ante ello, arribaron elementos de la policía municipal, quienes tomaron conocimiento de los hechos y confirmaron que las víctimas carecían de signos vitales, por lo que aseguraron la zona y esperaron la presencia de personal de la Procuraduría General del Estado de Tlaxcala. Se realizó el corte de listón de la exposición Federico Silva, Lucha y Fraternidad, el triunfo de la rebeldía en el Museo del Estado de Tlaxcala, la cual tendrá una duración de tres meses para todo el público tlaxcalteca y visitantes. Cabe señalar que la inauguración estuvo encabezada por el Gobierno del Estado, en coordinación con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Se contó con la presencia de diversas autoridades, como la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, quien dio a conocer que la exhibición es un homenaje al centenario del nacimiento y trayectoria artística del escultor y pintor Federico Silva. Asimismo, la directora de la Red de Museos, Luz Magali Cruces, indicó que las palabras Lucha, Fraternidad y Rebeldía son una de las principales características del espíritu y obras del escultor Silva. Tlaxcala registró 10 casos positivos de COVID-19 y cero defunciones durante las últimas 24 horas en la entidad, por lo que con corte a esta fecha se han acumulado 61.928 casos positivos, 94.196 negativos, 53.248 recuperados, 2.977 defunciones y 2.585 casos sospechosos.